Muy buenos días Lilian. Bueno, dando respuesta a sus interrogantes sobre si es necesaria una nueva legislatura para la carrera judicial en vista del desaparecido Consejo de la Adjudicatura. El Consejo de la Adjudicatura está por mandato constitucional y si es necesario que se pueda volver a retomar esta temática, un proyecto de ley que pueda ser trabajado desde el propio Poder Judicial y posteriormente presentado bajo la iniciativa constitucional de ley que tiene la Corte Suprema de Justicia ante el Congreso Nacional y de esa manera retomar un tema tan importante que lo que va a permitir es tratar de mejorar la carrera del funcionario judicial, sobre todo en cuanto a la independencia, la estabilidad, pero también la supervisión, control y calidad de los funcionarios que puedan estar ahí. Eso es necesario, si bien pues tenemos un pasado reciente sobre lo que es el tema del Consejo de la Adjudicatura, esto también debe de servir para demostrar que fue lo malo que ocurrió con el propósito de poder corregir y de esa manera poder tener una oportunidad clara de mejorar. Hay ejemplos importantes a poder estudiar como en el caso de España en donde el Consejo de la Adjudicatura se encarga de todo lo que es la administración del personal y en Honduras el problema es que la administración del personal ha recaído en una sola persona, lo que permite concentración de poder. En cuanto al tema de la veeduría pues las distintas organizaciones de la sociedad civil pueden ser veedoras, entre ellas también el Colegio de Abogados de Honduras, que es el que representa al final a todo el gremio profesional de abogados y de esta manera tratar de que los procesos que se desarrollen sean procesos también creíbles, sean procesos en donde la ciudadanía devuelva la confianza y que las personas que se nombren sean en base a mérito. Para el tema de la depuración pues esas son decisiones que se tienen que tomar desde el Poder Judicial, desde la Corte Suprema, el Ministerio Público, lo que ha dejado en evidencia todo esto que se ha manifestado durante los últimos días es que si tenemos la necesidad de establecer un proceso claro en cuanto al servicio judicial, a la carrera de los fiscales también que permitan contar con mejores fiscales y no le estoy diciendo de que esto, porque somos muy tendientes a generalizar y yo creo de que tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público hay muy buenos profesionales de carrera, lo que hay que hacer es que hay que continuarlos impulsando y aquellas personas que de una u otra forma se les ha dado la oportunidad de que se unan a estos órganos, pues lo que tenemos que hacer es capacitarlos, pero a futuro no debería de ser contratado absolutamente nadie si no es en base a méritos, a concursos y de esta manera pues tratar de ir generando una profesionalización dentro del sistema de justicia que nos garantiza nosotros, los hondureños, de que al momento de acceder, de exigir justicia, pues la vamos a tener. Es importante también dejar claro de que cuando hablamos del Poder Judicial es necesario de que se aborde el tema salarial. Hay muchísimos profesionales del derecho de que están dentro del Poder Judicial que lo que se les paga es prácticamente lo que se le paga a una persona con educación media y es necesario de que los profesionales del derecho se les pague bien, de esta manera también tratar de mejorar esa carrera que tanto nosotros deseamos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.